Estrellas del Deporte Buenas tardes amigos televidentes, sean todos ustedes Bienvenidos a una entrega más de su programa Estrellas del Deporte Miki, buenos días Es muy bueno el milagro, aquí en el sol caribeño Y con una media naranja ahí detrás de nosotros Y con una media naranja, porque entera no está, porque ya no se entera Y la media está fea también Está como un cuarto nada más Entonces hoy van a disfrutar nuestros amigos del basquetbolazo de ayer Que fue un espectáculo como siempre La competencia, si se puede decir así competencia, verdad Porque es más show de competencia Pero fue una vez más un éxito el basquetbolazo de José Ríos Yo siempre digo que José Ríos es de los hombres Que en este país tiene más poder de convocatoria No hay nadie como José Ríos Porque fíjate la cena del viernes no tuvo más Un éxito Ahí estuvieron las estrellas, las mujeres de caché como digo yo Eso fue de acabarse Miki Sí, yo no pude ir el viernes porque estaba en la boda de Quilvio Vera Sabes que era un viernes, era un viernes competitivo ese día Había juego de pelota, había boda, había cena Había todo un poco Que hablando de juego de pelota Las águilas por fin le ganaron al Lisey en el Quisqueya Que no lo habían podido hacer Habían ganado un solo juego en la capital al escogido Que por cierto el escogido perdió un juego De esos que duelen en San Pedro de Macorís Y hoy es el juego de estrellas en San Francisco de Macorís Así que hoy también va a ser una tarde interesante allá Sería muy bueno hablando del juego de estrellas Miki Que tenemos que decirle a los amigos televidentes De que el juego de estrellas está dedicado esta tarde Al lanzador Pedro Martínez Pero Pedro Martínez llega hoy al país a las seis y media de la tarde O sea que no va a poder estar en el juego Para que la fanaticada sepa que no es porque él no quiso ir Porque no pudo estar ahí Sí, porque entonces estaba en Boston Yo creo que los fanáticos entienden En Boston estuvo eso de película Dicen que lo recibieron como a un rey en Boston Que todo fue algo sensacional Y yo me imagino como será milagro del espectáculo El primer día que él lanza en ese Fenway Park Cuando él salga al Montículo para su primera apertura Va a ser algo extraordinario Claro que sí Yo te digo Miki Yo me siento muy feliz porque Se puede decir que vi yo la primicia ¿verdad? Claro, claro Pero yo la viví, la sentí Miki Mira como si hubiera sido familia de ese muchacho Porque la verdad que ahí hubo Ahí hubo lágrimas Ahí hubo brinco Ahí se hizo de todo En esa noche En el penjado de Ramón Martínez Eso había que vivirlo Eso había que vivirlo Esperándose llamada Esperándose llamada Cuando ese teléfono sonó Mira, ahí brincó todo el mundo Pero él no Él se quedó, mira Tranquilito Igualito Le digo Oye, pero tú no te inmuta No Yo lo saqué a bailar Y lo brinqué Y lo salté Pero que tú no sientes Oye, tú sabes cómo se dio Sí, lo que pasa Sí, no, pero fue Estuvo bien eso Así que estuvo interesante Lo de Pedro Y olvídese de que él no va a lanzar aquí Porque eso hay mucha gente que dice No, pero hay fanáticos del ISEI Que quisieran eso No, no De ninguna manera No También tenemos que felicitar el cambio de Henry Para los cachorros de Chicago Sí Ahora junto con Sammy Sosa Oye, está bueno Está muy bueno el cambio No, y Alexander está ahí también Con los cachorros O sea que es un equipo Que va a estar interesante Los Cots de Chicago No sé cómo ustedes se van a repartir Porque yo Este cuerpo que está aquí Va para Boston Este año Yo no sé Para dónde tú vas Bueno, yo iré a A mis transmisiones de Los Ángeles Igual que siempre Bueno, señores, Mickey Vamos a tener que comenzar el programa ¿Verdad? Vamos a ver qué tenemos Porque el contenido es muy bueno En breve volvemos Presidente Para la Cupla, cupla Oh, oh Cupla La mejor cerveza El verdadero sabor Coca-Cola Presenta Baseball Datos Con Mickey Menner Bien, Alex Rodríguez Está con nosotros Alex Varias veces hemos hablado Ya, ¿verdad? Y es la segunda vez Que estamos hablando Con motivo del basquebolazo De Rijo En primer lugar Con el basquebolazo Ustedes no han ganado todavía Pero tú no has jugado Tú no puedes decir Que tú has perdido ¿Cómo te sientes, Alex? Bueno, me siento muy bien Con mucha confianza Para este juego de hoy Y principalmente para Un día como hoy Tan lindo Que Rijo está dando De su tiempo Y de su dinero Y de todo Me da mucha satisfacción Estar aquí Soportando La fundación De José Rijo Si, a veces Haces tus lances Al canasto En Estados Unidos Durante el año O solamente Practicas cuando vienes aquí No, no Yo juego bastante basquebol Yo juego Yo juego mucho golfe Y mucho basquebol El basquebol yo juego 4 o 5 días a la semana Entonces Vamos a hablar ahora De Seattle Sabemos que tenemos Una música dominicana Aquí, ¿verdad? Pero ¿Cómo consideras El año del 97 Comparado con el año del 96? Bueno El equipo Fue mucho mejor Personalmente Fue un año muy bueno No fue como el 96 Y puede ser 10 años Hasta que yo no tengo Un año como el 96 Porque fue un año De verdad Que todo Todo Pasó 100% bien Y Pero Pasé muchas ¿Cómo se dice? Lesiones Lesiones ¿En qué parte De tu costado Era que estaba lesionado? Las dos costillas En los dos lados Pero Todavía Yo jugué Y jugué bien Y Esa es la pelota Uno Uno de verdad Nunca está 100% Si esperas hasta 100% Uno nunca va a jugar ¿Te gustó Que hayas firmado otra vez A Joey Cora? ¿Te gusta como tu compañero De dobles matanzas? Definitivamente Joey Cora es tremendo Pelotero Y No solamente Eso Pero lo que él trae A un clubhouse Todos los días Con el temperamento De él Y como él trabaja Es bastante bueno Para el equipo ¿Y lo de David Segui? ¿Te gustó Que ha llegado el equipo Ahora va a jugar Primera base? ¿Ustedes tienen Tres hispanos De los cuatro jugadores Del infil? Bueno Segui es un pelotero Que es bastante bueno Yo de verdad No lo he visto tanto Porque estaba en la otra liga Pero yo espero Buena cosa de él Y Micky lo más importante Es el picheo Si Randy Johnson ¿Qué dicen de Randy Johnson? Bueno Randy Johnson Se va a quedar Yo pienso Pero lo importante Es coger un bullpen Yo de verdad En mi opinión Yo pienso Que el equipo Tiene tres de los mejores Pitches de la liga Iniciadores Pero ahora En la pelota Uno necesita Un bullpen Y un closer Y Si no Si no cogemos eso No vamos a ganar este año Ok Entonces por último ¿Qué tú piensas De ese contrato De Pedro Martínez? Cuando llegue Tu contrato ¿Cuántos años Te queda De que firmaste? Bueno El tiempo El tiempo no es mío Ahora El tiempo es de Pedro Martínez Y de verdad Yo estoy muy feliz Para él Se lo merece Y gracias a Dios Que es un latino Dominicano Y nada Hay que darle la gracia a Dios Porque se lo merece Cada centavo El tuyo Te quedan como Dos años más todavía Me quedan Dos años Pero tres Tres años Con la opción Con la opción El tiempo es mío Viene Y gracias a Dios Yo estoy saludable Y sigo jugando bien Y va a estar bien joven Cuando llegue también Bueno Dice que va a ser El pre-aging más joven Exacto De la historia de pelota So Puede ser bueno Y el de Ken Griffith Jr Ese va a ser alto también ¿Verdad? Bueno Caballero Va a ser mucho dinero Mucho dinero Bueno Alex Entonces Muchísimas gracias Esperamos que en el 98 Las cosas marchen Mejor que en el 96 Muchas gracias Sobre todo de salud Muchas gracias Así que alegrándome De tenerte aquí Y saludos como siempre A tu mamá Lourdes Gracias, gracias Ok Así que estuvimos aquí Con Alex Rodríguez Amigos Bien Estamos ahora En el basquebolazo Con Boruga Vamos a hablar No de artista ¿Verdad? Ni de humor Ni del juego de basquebol Sino de béisbol Pues yo sé que tú Has sido un seguidor Y un conocedor del béisbol En primer lugar ¿Qué equipo tú simpatizas En la pelota dominicana? El escogido El escogido ¿Verdad? Entonces Perdimos ese juego del viernes Boruga De esos juegos que duelen En estos días Estoy conectado Porque como tengo Estamos en diciembre De los picoteos De los picoteos de noche Hay que Y bueno Por el periódico Me voy dando cuenta Pero bueno Estamos allá Cada clasificación Y va con mucha frecuencia Al estadio Generalmente No Hace muchos años Que no voy Muchos años Que no va Ni a un solo juego Ni a un solo juego Levante Iba casi todo Yo tenía mi palco Fijo Mi abono Yo quisiera preguntarle a Boruga ¿Qué le opina Del contrato de Pedro Martínez? De todo ese dinero Que le dieron a Pedro No me mortifique Que me diga No me diga Que yo tengo que hacer Para darme dos pesos Y este muchacho Va a firmar Por mil millones de pesos De los de aquí Mil y pico No se acaban nunca Eso es para los hijos De los hijos De los hijos De los hijos Pero se lo merece Se lo merece Y anteriormente Boruga Algunos de ustedes Humoristas así Famosos Fueron jugadores De béisbol De softball O sea Anteriormente Les simpatizaron Si No yo jugué De la universidad Cuando estaba en el colegio Jugaba pelota De los que jugaban De verdad A Roberto Jugaba en la segunda base Y ya Y Augusto Era un toletero De chimbana Y Yuyu jugaba también Y botebol Claro también Selección nacional Ahí Entonces ¿Tiene algún mensaje Para los fanáticos dominicanos En el plan que tú quieras Si de béisbol O de humor Como tú quieras No El mensaje mío Es que Se acerquen más A los deportes Porque en el deporte Está Primero la salud Te lo digo Por experiencia Que después Que deje de hacer deporte Pues he tenido problemitas La presión Tengo que retomarlo Y a la juventud Que se acerque Y se mantenga En el deporte No por el dinero Que pueda ganar Si no por lo que representa El deporte O sea Antes de terminar Boruga Aquí el equipo De los fantoches Son ustedes Siempre han ganado Los matatanes Esperan otra vez ganarle ¿Cómo? Ya de aquí para adelante Somos amigos Bueno muchas gracias Boruga Y sigan disfrutando Del programa Bien estamos ahora Con Félix Heredia Félix Heredia ¿Qué te ha cogido a ti Aunque no te den hit? Ya van dos juegos seguidos Que lanzas Y que te den hit ¿Cómo que está Ese lanzamiento tuyo Endiablado? Yo sé que están Como el año pasado Estoy tratando De localizar La esquina Y tirar el pichón Que a mí me conviene Entonces llevan como Diez cines Que tiras en G ¿Verdad? ¿Te imaginas Que lo hubieras podido Juntar en un solo juego Bueno yo lo estaba pensando Y si lo juntas en un juego Todo Será bueno Oye Yo lo que hago Es solamente Indicarme Indicarme Del manager Y toda esa vaina Para los picheros Voy a tirar Entonces Félix El equipo de los males Te dijo que viniera A la República Dominicana Para que estuviera Como abridor ¿Cómo te gusta más? En tu rol Que estás haciendo Como abridor O relevés Bueno yo Yo empecé abriendo En la menor En Mexicant Y ahora ellos me mandan A abrir para acá Yo espero que ellos Ya me den Un chance Para morir Si yo puedo abrir Si pero yo creo que En la rotación Ya luego Cuando estén En los campos de entrenamientos Ahí ya Félix Heredia Va dispuesto a ganarse Un puesto de moridora Si yo voy ya para eso Ya que ellos me mandan A abrir para acá Y estoy trabajando para eso Para ganar mi puesta yo Otra cosa La recta He visto que he estado muy viva ¿Cómo a cuánto está llegando La recta de Félix Heredia? Bueno El que lleva Realmente En el chino Está llegado 96, 95 Y yo espero Coge un chima de fuerza Para ponerle un chima Otra cosa Heredia El equipo de los males Que fue el campeón mundial Ellos prácticamente Desbarataron al equipo ¿Cómo usted siente Luego de que ustedes Ganan el campeonato Y al año siguiente Van a estar jugadores nuevos Caras nuevas Y no los mismos jugadores Que vieron el año pasado? Bueno, eso es cosa de Eso es cosa de Managing Del dueño del equipo Nosotros los jugadores No podemos hacer nada Porque el equipo Que pongan ahí Trataremos con ese trabajo Y salir adelante Y Leone del escogido Entonces ¿Cómo está el ánimo? El equipo ha perdido Tres juegos En forma consecutiva Primera vez que le sucede Eso en la temporada Pero ¿Cómo se siente El ánimo del club Cuando la pelota Se reanuda otra vez Ahora Con una serie De ocho juegos En forma consecutiva? Bueno, imagínate Perdimos tres juegos En línea Eso es Parte del juego Porque uno debe perder De los equipos Y nosotros no la mala suerte De perder Tratado con la línea Yo espero que nosotros Vamos a mejorar Sí, así esperamos todos Ahora mismo Heredia Los picheos Que estás haciendo Están siendo contados Como pasa muchas veces Como son tus primeras salidas Que llevan una cantidad O ya Los fanáticos Los Leones del escogido Van a ver a un Félix Heredia Que puede llegar A más de cinco O seis entradas Bueno, también Son contados Los picheos Me dicen Aquí el picheo No puede llegar Mucho 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 picheo Ya que Hay más Jugadores En el golpeno Que tienen que pichear Y Como yo no puedo decir Nada de eso Ya Yo juego Yo tiro Los ines Que ellos Que ellos me digan Y así Como esté El brazo mismo Bueno, entonces Muchísimas gracias A Félix Heredia Que continúe Su dominio En el box Y además Que puedan dominar También el baloncesto Porque ustedes No han podido ganar Los artistas Ustedes tan difíciles Con los artistas Aquí Yo tengo muchos años Que no muevo Esto, imagínate Bueno, vamos a ver Si puede maullar Si puede maullar algo Continuamos Amigos Para nosotros Bien querida Bien recibida ¿Te quedas con el ánimo De volver? Seguro que sí Antes de todo Quiero dar las gracias A José Río Que me dio la oportunidad De volver a esta tierra Que extrañé por 10 años No, lamentablemente Medite una cura Y la cura Son las personas Como él Así mismo Hablando de Río Como él Como una persona Tú dices Que tienes 10 años Que no No nos viene A cantar A disfrutar De tu música Pero puede ser Que este señor No, espérate Primero Dímelo a mí Dímelo a mí ¿Cómo es la cosa? Estamos hablando Yo te digo Estoy un poco molesto Con esto Porque a través de los años Suena la música mía Acá en la República Y no encuentro la respuesta Y no encuentro la respuesta No, pero que Si a mí me toca Tocar de gracia aquí O hacer algo Lo voy a hacer Y lo voy a lograr con esto Y bien recibido será En nuestro país ¿Qué opinas? Son cosas de las cuales Me sentimos orgullosos Que haya más Altita de esta categoría Como el título El número uno En su trabajo En su salsa Y apoyan Y quieren apoyar al país Y deberían seguir ese ejemplo No solamente Los artistas dominicanos Sino la gente Que tiene La capacidad Económica Para hacerlo Porque este país En verdad Necesita mucha ayuda Y debemos unirnos En el sector privado Porque es la única forma Que podemos salirnos Del hoyo Que nos encontramos Es verdad De todas maneras Ha sido un placer Yo haber compartido Este ratito con ustedes Y te aseguro Que eres Mira el rey Gracias Gracias mamita Y antes de pedirme Quiero hacerle Un feliz año nuevo Feliz de navidad Y año nuevo Y lo que sea Y lo mejor para ustedes A mí también Pero dímelo Dímelo con salsa No me queda más Que perderme En un abismo De tristeza Y lágrimas Bueno señores Yo estoy aquí Con la cara linda De Puerto Rico Con la estrella De Puerto Rico Que vino el basquebolazo También 97 A unirse a la causa De la fundación José Río El nombre artístico Es muy lindo Peter Peter Hans Peter Hans ¿Verdad? ¿Cómo suena? ¿Verdad? Este hombre Yo pienso Que le puedo decir Que ha hecho De todo un poco Porque es cantante Pelotero Fue policía ¿Qué más tú Ha podido hacer? Vamos a hacer una historia Es modelo En Puerto Rico En Miami En Nueva York Todavía sigo En la carrera De modelaje En Miami En Nueva York Vengo en enero Con el grupo Heavy para acá Para Santo Domingo A hacer presentaciones De las televisiones Que estamos firmados Con RMM Con Luisín Martí El hijo de Luisito Martí Y varias cosas más Háblame un poquito La música tuya Es merengue Merengue ¿Qué línea tiene? Merengue bomba Similar a la de los hermanos Rosarios No puede ser Hombre señores Que ya le van a quitar El puesto a los hermanos Rosarios Eso hay Ah pero espérate Espérate que Luisín Fue hermano Y de los Rosarios Háblame un poquito De eso Pues nada Venimos con un ritmo Similar a los Rosarios Somos cuatro muchachos De seis pies De estatura hacia arriba Ah Es un frente diferente Venimos con otro concepto Y nada Espera que Estaba del agrado De toda República Dominicana Y de todo el mundo Bueno lo más interesante Sería que cuando tú Estuvan en enero Luisín que lo sabe Que sabe más Que el caray Te monto en tarima Con los Rosarios Hacer un tú a tú Vamos a ver Que puede pasar Vamos a esperar a enero Te esperaremos en enero Bien recibido será Muchas gracias Muchas gracias A todas las personas En la televisión De Santo Domingo Bueno ya con todas las ganabías Que se encuentran En el Backebolazo 97 Vamos a compartir un rato Con Henry Luis Rodriguez Rodriguez Esa que está en los buenos días Esta semana Hasta el día Ahora Vamos a ir contando Por Chicago Jugo Yo estoy tremendo Me contenta Estoy muy bien Porque Sé que vamos a un nuevo año Nuevo frío Nuevo equipo Entonces tú jugarías en el ledfield ¿verdad? Porque Grace está ahí en el equipo ¿Cómo ha afildeado en Chicago? A veces con esa brisa que hay O sea ¿Cómo te has sentido Cuando ha jugado Outfield allá? Gente nadie puede decir Que ya ha afildeado bien en Chicago Porque en Chicago Todo el mundo conoce Que la brisa Sopa para aquí Para allá Hay que tener Mucho de allá Porque la brisa Sopa para todos lados Y realmente hay que tener Una producción increíble He jugado bien en Chicago Ha estado muy bien en Chicago Muchas líneas No muchos honores Pero creo que Yo estoy contando a Henry Como más grandote Más guapote No sé Lo están contando muy bien Está en forma Está en forma Henry ¿Listo para jugar ¿Desde cuándo con el Licea? Fíjate Estoy platicando con el Licea Estoy esperando firmar Con Chicago Para después empezar a jugar Si no firmo No voy a jugar Lo he dicho muchas veces ya Y creo que es algo Que voy a cumplir Si firmo antes de eso Voy a jugar Realmente Quisiera jugar en la Porta Dominicana Porque tengo mucho Que compartir Que darle a la fanaticada Y mucho que Como te digo Brindarle a todo Al fanatico que me sigue Después Sammy Sosa Te va a decir bien Todas las cosas en Chicago Como son ¿Verdad? Porque ya Sammy Es el rey allá en Chicago Sí Sammy tiene que orientarme un poquito Porque yo no sé nada de Chicago Pero creo que es una ciudad Bien bonita Una ciudad linda Una ciudad que Está mezclando por ahí Que lo voy a ver también Jugando vaquebol Y me siento muy contento De estar en Chicago Lo importante que yo sé Que Henry se adapta Donde quiera que lo mande Porque es un hombre Muy soldado Claro que sí Siempre he sido Tranquilo Sin ningún tipo de problema Realmente Estaba en Chicago ahora Creo que estaré mucho mejor Lo importante es Recomendarle Y darle la mejor sorte del mundo Claro Que este año Realmente Nos traiga Muchos Pero muchas Buenas días Y que se repita entonces Henry Lo del 96 Ese año que tuviste Si Dios quiere Y adelante Creo que Va a ser un año bueno Como te dije ahorita Y realmente Estoy trabajando duro para eso Estoy trabajando hace ya un mes Aquí en República Dominicana En forma Y realmente Me siento muy bien Bueno Voy a aprovechar este medio Para que Henry Me dé un beso a mí Y yo le doy para sumar Que es lo más importante para él Y que ganen hoy el juego Muchas gracias Estrellas del deporte Una revista deportiva Donde entrarás en contacto Con todo aquello que es importante Y hace la noticia del momento En el acontecer del deporte Las estrellas nos cuentan Con sus propias palabras Cómo lo sienten Cómo lo hacen Y cómo viven en el deporte Todo esto conducido Al estilo de Milagros García Estrellas del deporte ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. Gracias.